eso sube tus manos amigo de azul sube tus manos ciérralo eso eso bien metelo a la guardia tu utiliza lo que tu sabes Jonathan no necesitas esperar a que los dos hagan grappling tu usa lo que tu sabes va por la guillotina eso eh bonito ahí atrás se repite eso combinaciones amigo nuevo combinaciones eso amigo de abajo te hablan bien ve por el cuello bien metelo a tu guardia ya estuvo bien 2-0 allá atrás bien bien ya viste tu vea lo tuyo no necesitas esperar a que los demás te digan vamos a jugar a lo mismo tu haz tu trabajo si sabes que tienes más jujitsu que el otro en fa no dejes que te lleve a piso no dejes que te lleve a piso eso salte 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 hacia arriba hacia arriba gira vete la al bancho vete la al bancho vete la al bancho se va a salir combinaciones 10 segundos no bajes tu guardia nunca allá atrás eso métela métela ya es tuyo es tuyo relájate no es por el dejes de la caja cérralo haz un triángulo ahí en su cuerpo haz un triángulo en su cuerpo sube 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 con él triángulo mataleon de pie jonathan mataleon de pie agua agua bajo el triángulo bien tiempo cambio quien sigue chiquita